Nos encontramos en esta mañana aquí en el despacho del Intendente Ricardo Alessandro, que bueno, amablemente nos recibe. Bueno, lo primero que queremos consultarle es algo que preocupa y que siempre se habla, ¿no?, de la seguridad de nuestra ciudad. Bueno, habrá visto seguramente las imágenes donde, bueno, un grupo de jóvenes atacan a otro, le pegan. Bueno, queremos saber qué pasa con eso y qué medidas se toman al respecto. Bueno, buen día. Buen día a todos ustedes y buen día a los televidentes de Canal 6. Nosotros estamos haciendo todo lo que sea necesario, pero me parece que aquí, aparte de nosotros, la que tiene que actuar con la rigurosidad máxima es la policía y nuestro secretario de Seguridad en conjunto. Nosotros en este momento sabemos que hay un imputado, pero que el comisario no lo tire, un imputado y que quede en la imputación solamente. Tendrá que investigar, porque esto es gravísimo. Este hecho podría haber sido un hecho muy parecido o igual al que pasó en Villa Gésil y nosotros acá no lo tenemos que permitir bajo ningún punto de vista. Tendrá que hacerse responsable el subcomisario Acevedo y tendrá que hacerse responsable nuestro secretario de Seguridad, Alberto de Conta. Son ellos los máximos responsables y, por supuesto, estoy yo a cargo de la comuna y voy a hacer todo lo posible para que este hecho quede esclarecido. Bueno, Intendente, ¿ya habló entonces con el comisario, con el secretario de Seguridad? He hablado, he tenido alguna charla y vamos a seguir teniéndola y vamos a seguir insistiendo para que esto entre en los carriles necesarios para que se esclarezca definitivamente. Lo que me dice el comisario es que hay un imputado, a mí no me cierra de todo, tiene que estar imputado, tiene que estar procesado y tiene que actuarse en consecuencia. Esta es la realidad de las cosas. Bueno, Intendente, a poquitos días nada más de las elecciones, ¿cómo se ven hasta ahora? Han hecho una campaña fuerte sobre todo en el repartir boletas. ¿Cómo usted ve a su equipo? Veo bien, con mucho ánimo, con mucho ánimo, con mucho trabajo. Realmente creo que hay mucha preocupación en la oposición porque creo que las cosas han cambiado, han cambiado en el ánimo de la gente, se está trabajando mucho, se han recorrido los barrios, hay mucha gente de los barrios que no ha ido a votar, los invitamos a votar como es nuestra costumbre, un acto de militancia que vengo haciendo, ayer lo decían en una radio a la que concurrí, es un acto de militancia que hacemos desde el año en que fue al gobierno Cámpora Solano Lima, Cámpora al gobierno, decíamos nosotros, Perón al Poder. Desde esa época repartíamos boletas, las vamos a seguir repartiendo y vamos a seguir invitando, bajo ninguna coacción. Lo que hacemos directamente es decirle, lo invitamos a votar y después que vote la gente, es como digo siempre yo, que me dijo una vecina de Salto en algún momento, en el cuarto oscuro no hay cobija, cada uno vota a quien quiera, que eso es libertad y es lo más lindo que tenemos que ejercer el derecho democrático. Pero por supuesto, nosotros decirles a la gente que nosotros estamos trabajando, que queremos seguir trabajando, que queremos un consejo deliberante equitativo y que en la medida de las posibilidades que nos den su voto. Queremos que la gente se exprese, no habíamos hecho una buena campaña en las PASO, ahora sí la estamos haciendo y vuelvo a repetir, aquellos vecinos de Salto que quieran seguir progresando con el pueblo que tenemos, que voten la lista del frente de todos. ¿Esa es una autocrítica? Digo, ¿no hicieron una buena campaña en las PASO por esos resultados? Sí, por supuesto, sí, por supuesto, no se hizo la campaña que se tendría que haber hecho y ahora sí estamos caminando como realmente sabemos. Con respecto a las promesas de asfalto en diferentes barrios, ¿eso se está llevando a cabo? Sí, hoy empezaron a asfaltar en este momento, comenzaron a asfaltar en la localidad de Inés Indara, pasarán a Arroyo Dulce y pasarán a GAN, y después, mientras tanto, vamos a hacer el movimiento de suelo, en Retiro o en el Trocho, las dos cosas a la vez. Es decir que la gente lo va a ver, eso nosotros no estamos acostumbrados a mentir y nosotros estamos acostumbrados a trabajar a pesar que, también a la hora nos critican porque trabajamos, pero estamos acostumbrados a trabajar y ese asfalto se va a hacer. Hoy comienza el asfalto en las calles de Inés Indara. Ok, ¿qué otros objetivos se ha propuesto hasta por lo menos terminar el año con respecto a obras? Cloacas, hay un tubo de cloacas que empieza en la calle Serapio Sierra y termina en la calle Balaco, son alrededor de, si no me equivoco, 70 millones de pesos. Terminar lo antes posible el polo deportivo, un orgullo para asalto, me refiero al polo deportivo Raúl Niato Conti, no sé si lo terminaremos este año o el año que viene, seguiremos asfaltando, terminar la Rebagliati, la Rebagliati parte 2 que se están terminando los desagües pluviales, si no es esta semana o la semana que viene y después hacer el asfalto. Y otra cosa que es importante con la recaudación de, que se está haciendo de los 251 lotes, tal y así que falta pagar alrededor de 70, 80 personas, comenzaremos a limpiar lo que corresponde a la parte de procrear y a los lotes de pedernera, que lo tenemos que limpiar, porque es el acuerdo que tenemos y comenzaremos a asfaltar también toda la parte del procrear. Es decir que seguimos trabajando con cloacas, asfalto y... cloacas, asfalto, energía eléctrica, energía eléctrica también va a haber, porque hay un proyecto importante de luces que se va a empezar. Es decir que estamos a full y está la elección de por medio, pero trabajar vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Están confiados en que van a dar vuelta el resultado de las PASO? El resultado es muy amplio con lo que han ganado la elección las PASO, pero estamos confiados que algo de eso se puede revertir. No decimos que vamos a dar vuelta el resultado completamente, pero creemos que el resultado votó el 61.8, el 62% del padrón, es lo que tenemos nosotros testeado y se testió todo el padrón y falta normalmente en salto voto arriba del 70%. Nosotros creemos que la gente que no fue a votar en esta nos va a apoyar, va a votar, también puede votar a otro, puede votar a otra de las listas, pero creemos que va a ser suficiente para que nosotros podamos en parte revertir el resultado. Intendente, ¿se lleva bien? ¿Tiene una buena relación con los que integran la lista de la oposición local? No tengo trato, a excepción de Virginia Boracel, que fue integrante del staff municipal, con Blaservi no tengo trato, con López Rondó tampoco, y sí tengo un gran respeto y tengo trato con la que fue consejera escolar, con la señora de Vidal. Esperemos poder trabajar, que era lo que charlábamos ayer, poder trabajar en conjunto, porque lo único que pesa sobre todo esto es el pueblo, esa inquina y ese odio que transmiten algunos de los personajes, aquellos profetas del odio que como llamo yo, realmente nos sirve, lo que nosotros tenemos que hacer, trabajar para que el pueblo siga creciendo de la manera que está creciendo, esto es la realidad de las cosas. Para finalizar, ¿qué le diría a la gente que lo está escuchando? Que tengan fe, que tengan fe que nosotros nos conocen, yo hace ya, es el quinto mandato este, decir que me conocen de memoria, a pesar de que las cosas, la gente, las injurias, las calumnias funcionan a full, nosotros le pedimos que nos den el apoyo necesario para poder seguir trabajando. Gracias a ustedes por venir.